Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ya estamos aquí de regreso en Entre Mujeres, un programa más en el que cuatro hermosas mujeres nos encontramos listas para darle la mejor información a todos ustedes. Bienvenidos. Gracias por ese tiro, Stephanie. Me han levantado los ánimos. Y para todas aquellas personas que nos están viendo, pues buenos días. Gracias por acompañarnos, les recordamos que ya tenemos listas las actualidades de hoy. Tenemos un muy buen tema del cual ustedes no se pueden despegar. Un saludo inmenso a la gente que nos ve en la Unión Americana por medio del 429 de DirecTV y también por nuestra página web. Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en viernes chiquito. Así que desde ya usted puede comenzar a hacer planes para hacer algo maravilloso el fin de semana. Bienvenidos a Entre Mujeres. Hola, buenos días. Es cierto, Stephanie nos ha dibujado una sonrisa en los labios en este momento. Así que usted también puede hacer lo mismo. Dibújese una sonrisa, véase frente al espejo y aláguese. Véase como una persona bella y dígase todas aquellas cosas positivas que todos nosotros, los seres humanos, necesitamos. Así es, y ya comenzamos con las actualidades. Y cosas muy raras están sucediendo en España. Y es que, dice Jaime Serrasoles, que serán el único país en el mundo que cobrarán por el uso del sol. Jaime Serrasoles es el secretario de la Asociación de Servicios Energéticos Básicos Autónomos. Y es que resulta que las autoridades en España están pretendiendo grabar un impuesto a todas aquellas personas que utilizan paneles solares, pero que aún siguen conectados al sistema energético normal del país. Es un impuesto bastante alto el que están pretendiendo cobrar. Y al parecer en España la iniciativa de crear energía limpia, como con la energía solar, con estos paneles solares, pues es muy popular. Y el gobierno está pretendiendo crear un nuevo impuesto. Se ha creado un enorme malestar. Que cobren por el uso del sol. Me imagino yo que la crisis económica está pues como pulpo, viendo de dónde agarrar más dinero para poder salir avante con todo esto. Pero es realmente increíble. Increíble, increíble. Pero uno, bueno, llegar a pensar que algo que nos da la naturaleza, que nos da Dios, que nos da, que todos los seres humanos tenemos derecho a tenerlo, y que lleguen las autoridades, las manos humanas, a llegar a cobrar por algo que es si no se les va a cobrar. Va a llegar, va a llover, y entonces van a decir, no, tanta cantidad, tantas gotas de agua que la persona reciba o almacene o algo por el estilo, también le vamos a cobrar. Que ni se les vaya a ocurrir hacer algo así. Así es, es algo realmente inaudito y es algo que vamos a darle seguimiento porque queremos ver hasta dónde los ciudadanos españoles logran defenderse. Y pueden permitir esta barbaridad, esta cosa tan insólita realmente. Y a ver, el gobierno pues en realidad sí tiene los pantalones para ponerle un impuesto después de toda la polémica que ha generado en España. Bueno, y la canadiense Alice Munro gana el Premio Nobel de Literatura 2013. Esta escritora de 82 años es la ganadora del Premio Nobel de la Literatura. Anunció este jueves la Academia Sueca. Es la maestra del relato corto según el dictamen de la Academia. Munro nació en 1931 en Wynham, Ontario, y se licenció en la Universidad Western de Ontario. Es autora de 12 colecciones de cuentos y de dos novelas. Es una narradora que destaca sobre todo por sus relatos y por la claridad y su realismo psicológico, escribió la Academia en su cuenta de Twitter. Está considerada como una de las escritoras actuales más destacadas en lengua inglesa y es conocida como la Chekhov de Canadá. Así que Alice Munro, que es la número 13 en obtener este galardón de mujeres, ¿verdad? Que la Academia no pudo comunicarse con ella para darle la noticia y le dejó un mensaje en su contestadora de teléfono. Me encanta saber este tipo de cosas porque son personas que le han dado tanto a la humanidad, que son destacadas, pero que no se creen tanto ese éxito y que llevan una vida normal. Imagínense, no estaba pendiente de lo que estaba sucediendo y el premio le fue comunicado por su contestadora de teléfono. Y que sigue haciendo también lo que tanto ama y por años ha venido a enriquecer tanto en cuanto a la literatura, a los canadienses y también a las personas que disfrutamos de la buena lectura. Así es, así que enhorabuena a la Chekhov de Canadá. Por supuesto que sí. Bueno, yo me paso de Canadá a Argentina con esta noticia que ha dado muchísimo de qué hablar en ese país y en otras partes del mundo. Se trata de un joven que embarazó a su novia de 22 años, pero al mismo tiempo embarazó a su suegra que tiene 40 años. Estos niños van a nacer al inicio del próximo año, el 2014, y él dice que se va a ser muy responsable de esos dos bebés que vienen en camino. Él dice que la relación con su novia era un poco así como aburrida porque es muy recatada, pero que con su suegra que inició primero un coqueteo entre ellos dos, pero que eso se fue dando más allá y se les pasó de las manos hasta llegar a la cama. Él dice que esta relación fue, él realizaba todas las fantasías que nunca se le hubiesen ocurrido con esta mujer hasta el punto de llegar a embarazar. Bueno, en Latinoamérica también se dan mucho estos casos, ¿no? De que hija y suegra queden embarazadas, pero... ¿Pero del mismo chico? Sí, sí, yo conozco casos del mismo chico que al mismo tiempo van a dar a luz también, las dos juntas en el hospital. Imagínate el cargo de conciencia de la mamá por meterse con el marido de su hija y aparte de él mantener dos bebés recién nacidos. La tristeza de su hijo. No creo que tenga cargo de conciencia, querida. Qué triste, qué noticias tan fuertes, de verdad. Pero alguien que ha estado dando mucho de qué hablar, pero en forma positiva, es el presidente uruguayo José Mujica, quien fue elogiado por la banda de rock Aerosmith. Les comento, el presidente uruguayo, como se los mencioné, fue visitado por esta banda estadounidense, ahí en Montevideo. Steven Tyler, quien es el vocalista de esta banda, pues él argumentó que Mujica es un poderoso ejemplo y uno de los mejores presidentes que tiene América. Vive tal y como predica. Dona su salario a los pobres y construye casas para el pueblo. También, aparte de eso, pelea por la libertad del mismo. Así fueron las palabras de Tyler. Además, el grupo de rock también le regaló, oíganlo bien, una guitarra eléctrica firmada por ellos. Me encantaría recibir un regalo de esos y yo creo que bien merecido se lo tiene porque ha sido un gran presidente. Ojalá en Honduras nos tocara uno así. Así es, vive en una austeridad completa. Tengo entendido el presidente Mujica, incluso cuando hace viajes al extranjero, a Europa, por ejemplo, donde tienen que ir presidentes de la región, él viaja hasta Argentina y se va de jalón, como decimos en Honduras, en el avión de Cristina Fernández de Kirchner porque dice que su país no tiene capacidad para pagar pasajes ni para pagar ninguna de este tipo de cosas. Vive en su finca, igual como ha vivido por décadas y nada ha cambiado en su vida. Ojalá que sea realmente un ejemplo para los presidentes que hacen mal uso indebido del erario público. Por supuesto. Bueno, y quien en este momento está gozando de una muy buena imagen por su trabajo y por toda la trayectoria que tiene es Eugenio Derbez. Tanto que ha desbancado a Luis Miguel, ahora Eugenio Derbez va a ser la imagen de Acapulco. Y esto no solamente se da por la trayectoria, se da por lo bueno que le está yendo en este momento, sino por la buena persona que él está siendo. Se dice que Luis Miguel se ha visto muy indiferente con todo lo que sucedió en México con estas personas que están damnificadas, pero que Eugenio Derbez dio un día completo de las taquías para las personas damnificadas. Y siendo Luis Miguel la imagen de Acapulco, él en ningún momento se hizo solidario con las personas damnificadas, él en ningún momento dio ninguna voz de apoyo, no hizo absolutamente nada. Así que la Secretaría de Turismo en Acapulco dijo hasta acá. Nosotros hace un mes tuvimos esta contratación con Luis Miguel, pero vemos que no es la persona indicada para poder ser la imagen de Acapulco, así que está completamente desbancado. El contrato que se había hecho queda anulado, ahora lo va a hacer Eugenio Derbez. El sol de México se eclipsó y hay un nuevo sol sobre Acapulco. Y aparte, qué buen donativo. Todos sabemos que la película de Eugenio Derbez, Instrucciones no incluidas, está en su máximo apogeo y nos encanta muchísimo. Así que bueno, ya lo sabemos, a ver la película y qué bonito. Tenemos un nuevo sol, como lo dijo Claudia Espinal. Bueno, otra muy buena noticia que comenzó triste, pero está terminando con un final feliz, es sobre esta mujer que combate la comida, basura y cultiva alimentos para los pobres allá en Estados Unidos. Durante más de una década, Robin Emmons sintió una gran impotencia, una mujer que se sentía mal ya que su hermano tenía muchísimos problemas con esquizofrenia y otros problemas mentales. Resulta que él era un indigente y comía lo que encontraba en la calle. Posteriormente este hombre fue arrestado por escándalo público en medio de un ataque de esquizofrenia y ella tuvo la tutela de él, lo trasladó a un centro y se puso a pensar porque empezó a presentar bastantes problemas de diabetes y estaba totalmente mal comido, como decimos acá en Honduras. A ella se le ocurrió la brillante idea de utilizar su patio para cultivar ciertas verduras, frutas que podían ayudar a las personas damnificadas. Más del 10% de los habitantes en Estados Unidos no tienen acceso a verduras frescas, tienen que estar comiendo enlatados todo el tiempo porque no viven cerca de un lugar donde se les pueda proveer este alimento. Aparte, lastimosamente, esta gente cae enferma de manera rápida y son familias enteras. Entonces ella lo que hace es, y ahora ya tiene más de 3.5 hectáreas, donde está sembrando y les está vendiendo a un muy buen precio la comida fresca totalmente a la gente que tanto lo necesita. Entonces es una mujer que de verdad se ha comprometido viendo el problema por el que había pasado su hermano y ahora está ayudando a los demás. Ella traslada la comida a todas aquellas personas que no pueden asistir a un supermercado o no tienen un vehículo, están a kilómetros de distancia de estos lugares. Entonces ya pueden tener su comida fresca en casa y gozar de una muy buena salud. Y mucho mejor a que ellos vayan al supermercado a poder comprar esos productos porque sabemos que no es fresco, muchas veces son productos que no son cosechados en el país, sino que tienen que importarlos. Qué bien, qué bien que ella está haciendo eso. Es una forma muy humana de poder ayudar. Sin ningún pesticida ni nada. Todo completamente natural. Bueno, y también quien está haciendo una obra muy humana es un hombre en los Estados Unidos que en los últimos 15 años se ha dedicado a limpiar los ríos y los objetos que él recupera en estos a reciclarlos. Fíjense ustedes, él ha recuperado 218 lavadoras, 19 tractores, 12 jacuzzis, 4 pianos y casi mil refrigeradores, entre otros objetos. El fin de este hombre es quitar todo este tipo de basura que infecta, que prácticamente contamina los ríos y que quita un poco de presencia ante los visitantes y quitarlos de los ríos, prácticamente reciclarlos y él se va de gira a varias ciudades donde hace lo mismo, recupera y ya tiene más de 70 mil personas que son personas que le ayudan a él, colaboradores, porque es sin fines de lucro. Y bueno, él se siente muy contento de realizar esto porque él dice que él quiere ser conocido como un estadounidense por hacer cosas positivas para su país, ya que hay muchas personas que no tienen educación y no tienen la suficiente mentalidad como para llevar este tipo de cosas a lugares donde en realidad se pueden reciclar y no tirarlo en los ríos. Sí, bueno, eso deberíamos de aprender, aunque tal vez no sea para reciclar, sino que para limitarnos por lo menos de cuando vamos en el carro, tirar la bolsita de churro, el vaso, lo que estamos nosotros en ese momento comiendo y que nosotros sabemos que puede ser algo, que podemos tenerlo en una bolsa, en nuestro carro o en el bus o en la mano de uno que uno puede tenerlo, porque he visto gente que digo, qué barbaridad, me molesta muchísimo que van pasando por la calle y ya terminaron de comerse algo y lo tiraron. Y esto después termina en los tragantes, en los ríos, que nos afectan muchísimo a nosotros. No, y es vergonzoso también cuando vas en las carreteras de nuestro país, que sabes cuándo va un bus adelante, porque va viendo como la huella de toda la basura que va tirando la gente. O sea, aprendamos a ser responsables de nuestra propia basura y aunque sea un papelito de un confite, guardémonoslo aunque sea en la bolsa, pero no contaminemos el ambiente porque vamos a tener serios repercusiones. De hecho, ya las hemos tenido nosotros aquí un año. Claro, las inundaciones de los mercados y todo eso. De Usialpa, en la colonia Kennedy, en las colonias más cercanas donde hay ferias de mercado y las personas, hasta los mismos vendedores tiran todo hacia las cunetas y por eso es que son las inundaciones, ¿sí? Muy correcto. Esta noticia es importante para que ustedes tengan en mente de que sí debemos de ser más saciados y sobre todo enseñarle a los niños. Fíjense ustedes, también en México está dando mucho de qué hablar la noticia de un sacerdote de 71 años, porque él tiene 8 hijos y 18 nietos. Pero todo esto que transcurrió en su vida, estuvo 50 años de casado, no fue cuando era sacerdote, sino que prácticamente él se ordenó hace 4 semanas y enviudó hace 2 años. Entonces, él se siente muy contento ya de haber realizado su sueño al fin, porque desde pequeño él quería ser sacerdote. Y sí, dice que él amó mucho a su esposa, se enamoró de ella y que vivió una vida muy contenta y feliz y ahora con todas las personas que tiene como integrantes en su familia. Lo que llama la atención de esta noticia es que él está hablando sobre todo de la castidad. Y dicen los mexicanos, wow, 8 hijos, 18 netos y él está hablando de la castidad. Sí, ahora que es un hombre de 71 años, está pidiéndole a las personas de que por favor se cuiden, se cuiden, perdón, y que todo esto lo tienen que hacer solamente por amor, como lo hizo él. Ay, qué bonitas noticias, porque es un anhelo que él había tenido hace mucho tiempo. Yo conozco casos de mujeres que han enviudado y que quieren servir a Dios, lo hacen como monjas también, y las reciben de verdad de muy buena manera, la Iglesia Católica. Así es, y para que usted esté siempre enterado de lo último en noticias y actualidades, pues Corporación Televisión le tiene una sorpresa. Veamos a continuación. Bienvenidos a nuestra nueva web televisión.hl. Una nueva apuesta por la actualidad informativa de calidad y la selección de nuestros contenidos televisivos más destacados. La televisión más accesible que nunca. Con nuestros programas a la carta, podrá buscar sus contenidos favoritos más recientes en la nube audiovisual más grande de Honduras. La tele en directo también estará disponible con transmisiones vía streaming de nuestros programas nacionales y los eventos más importantes. En la portada podrá ver las noticias del momento, actualizadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El deporte ocupa un lugar destacado con la información de su deporte favorito dentro y fuera de Honduras y las transmisiones en directo de los partidos más esperados de la semana. El mundo del entretenimiento cobra protagonismo con lo último en espectáculos y lo más destacado de nuestros programas. Humor, entrevistas y reportajes a su disposición. Los consejos, guías, la novedad, una sección completa para que usted mejore su estilo de vida. Todo para ofrecerle lo mejor y darle la mayor interactividad cuando y como usted quiera. La nueva web telebicentro.hn es su mejor apuesta para acceder al mundo informativo y de entretenimiento en la era digital. Y no puede olvidar www.telebicentro.hn Con lo mejor de que pasamos aquí en la Corporación Telebicentro, todo sobre noticias, en tiempo real, usted puede ver los programas en vivo y lo más destacado, usted puede también, tendrá una opción para volver a verlo. Así que usted no puede perderse esta oportunidad de estar informado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si por culpa del tráfico, por culpa del ajetreo también de su trabajo, usted se ha perdido ese contenido tan importante de los principales programas de la Corporación Telebicentro y en este momento pues entre mujeres, usted lo puede ver por la tarde en repetición. Así que no se preocupe, usted solo tiene que ingresar a esa página que tiene en este momento ahí en pantalla y usted puede disfrutar de los mejores programas y el mejor contenido informativo y de entretenimiento de la Corporación Telebicentro. Así es, y las redes sociales también están disponibles en esta página, así que desde ya lo invitamos a que la memorice y que nos siga, como le dije, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con lo mejor que transmite la Corporación Telebicentro. Bueno, pues con esta información, que esperamos que toman mucho en cuenta, nos vamos a la pausa comercial y cuando regresemos ya tenemos listo el tema de hoy. Gracias por acompañarnos en Entre Mujeres, ya tenemos listo el tema de hoy, pero antes muy buenos consejos para aquellas personas que quieren cambiar su estilo de vida. Desafíate con mi reto Sula y ve los resultados en solo dos semanas. Únete al reto adquiriendo una rutina de ejercicio desarrollada por Nora Erazo y un plan alimenticio diseñado por especialistas para que tonifiques y bajes esas libras de más. Desafíate con mi reto Sula. Gracias por continuar con nosotras y las Entre Mujeres, ya tenemos listo el tema. Y queremos hablar del complicado mundo de las parejas y de toda la complejidad que esto tiene. Queremos hablar sobre las ventajas y desventajas de darle una segunda oportunidad a su ex y queremos saber si usted tiene experiencias o comentarios que nos las envíe al 5550 o a entremujeres arroba teleficentro punto hn. ¿Será que el café recalentado es bueno? ¿Será que es lo más conveniente volver con el ex? ¿O aquella frase de más vale viejo conocido que nuevo por conocer tenga vigencia en este aspecto? Bueno, queremos saber sus opiniones, sus comentarios. Y si le ha ido bien dándole una segunda oportunidad a su ex, también cuéntenoslo, por favor, que queremos saber su experiencia. Bueno, y otras personas dicen, ya después de correr tanto tiempo en esa relación, que fue definitivamente una batalla fallida, que a la larga terminaron perdiendo porque regresaron una y otra vez con esa persona, con ese bendito o esa bendita ex, pero nunca cambió. Cambiaron los años, cambiaron los tiempos, los hijos crecieron, pero seguía siendo el mismo hombre, la misma mujer, con las mismas manías que uno quería, que esa persona cambiara, pero que nunca lo hizo. Y que después de tanto tiempo se dan cuenta de que cometieron el peor error de su vida. Bueno, después de tantos años de una relación y hubo uno de los dos que falló, quizás por una infidelidad o quizás porque ya se perdió ese amor, pero siempre una de las dos partes quiere continuar con esta persona y dice, quiero seguir a tu lado, te lo juro que yo voy a cambiar. Y comienzan las promesas y comienza a pasar el tiempo y nada, todo sigue igual o más bien empeora y ya la situación está como que, no, ya no quiero continuar con esta persona. Bueno, después de tantas situaciones feas y porque a todos nos ha pasado, todos nos hemos dado segundas oportunidades porque amamos entrañablemente a aquella persona y queremos estar con él o con ella en el caso de la mujer, pero hay gente que dice, las segundas oportunidades tienen fecha de vencimiento, porque todavía está caliente el problema. Vaya, por ejemplo, como lo mencionaba, si fue una infidelidad, todavía tenés tu corazón dañado, perdonás porque no querés que esa persona se vaya o porque tal vez ya tenés un hogar con esa persona, tenés mucho que perder y lo que querés es reparar ese daño. Me refiero a las personas que están casadas, las personas que están casadas prefieren reconstruir eso que se pudo haber dañado, porque a veces dicen, la culpa pudo haber sido mía o de él. Bueno, aquí no es de buscar culpables, simple y sencillamente quieren reconstruir eso que se dañó. Pero cuando una cosita pequeña surge en una discusión con esa pareja y recordás lo que te hizo, las cosas se ponen peor que cuando no sabían acerca de esa infidelidad o no tenían esos problemas tan severos. Entonces, por eso es que ahí sí cabe mencionar esa frase que he escuchado yo en muchas amigas, que las segundas oportunidades tienen fecha de vencimiento. Y caducidad. Así es, y muchas tienen caducidad, como dice Yolani. Bueno, y usted inició de pronto su relación en pareja siendo muy joven, cuando no tenía establecidas las prioridades y cuando había muchas situaciones en su vida que en realidad no sabía ni cómo quería vivir esa nueva relación ni qué era lo que usted esperaba de la vida. Conforme pasó el tiempo, la relación se fue desgastando y de esa manera pues llegó a su fin. Pero todavía siente usted la soledad y todavía siente usted que sería bueno recuperar a esa persona que lo acompañó durante un largo camino. Pero tiene todos estos miedos que conllevan a reiniciar nuevamente su relación de pareja. O sea, ¿será que vamos a volver a la misma monotonía? ¿Que vamos a volver a tratar al mismo ogro? ¿Será que yo ya no quiero en realidad y que me siento más cómoda estar solita en mi casa, estar solita en mi cama, ver los programas que yo quiero ver en la televisión y no compartir esa cotidianeidad que nos da la vida en pareja? O sea, de pronto esas son las, lo que usted está cuestionándose en este momento, no se puede perder este programa. O será que usted es una persona que ya tiene sus hijos adolescentes y decidió terminar esa relación que no era nada positiva, que le había ocasionado muchísimos daños y distintamente cuál haya sido esa relación o esa situación. Pero ahí están los hijos insistiendo, pero mamá, es mi papá, ¿por qué lo dejaste ir de la casa? ¿Debería de regresar? Y usted toma esa decisión por los hijos, pero después se da cuenta que fue más asfixiante tomar esa decisión de decir, está bien, ¿por qué no lo está haciendo por usted? Lo está haciendo por terceros que a veces ni se dan cuenta de cómo estaba esa relación de tan dañada, porque muchas veces los padres no queremos ventilar nuestros problemas con los hijos. Después uno dice, ¿por qué les hice caso? Si veo de que esta relación ya estaba tan mal que ahora que esta persona regresa hay más disconfianza, hay más inseguridad en esta relación y ahora no sé qué hacer. Tomé esta decisión, lo hice por mis hijos, pero ya no amo a este hombre o ya no amo a esta mujer. Ahora ya no sé cómo decirle que se vaya nuevamente de la casa. Y cuando se trata de una relación de noviazgo, que esa pareja no cela demasiado, no quiere que nos llevemos con ciertas amistades y que nos está limitando a que realicemos nuestra vida. De hecho, hasta seguir estudiando en la universidad, nos peleamos con esta persona, pero creemos que es el único hombre, que es la única mujer que puede existir en el mundo. Para mí, porque empezamos a decir, pero es que yo no he conocido a otra persona, él es la persona con la que yo quiero estar, él es el amor de mi vida. Y comenzamos a cerrarnos y a decir, él es con quien yo quiero estar. Y realmente al regresar, lo hemos visto hasta en casos de famosos, miremos a Brianna, a Chris Brown, que hasta a golpes le da, hasta preso ha ido a terminar el hombre, y después regresan y así sucesivamente comienzan los problemas. Qué tan bueno es dar una segunda oportunidad o aplicamos lo que dice el dicho, basura que se bota no se vuelve a recoger y ya ahí nomás la vida continúa. Fíjate que cuando mencionabas lo del noviazgo, a mí me llama mucho la atención porque somos novias. Y cuando esos o esas también malportadas comienzan a hacer de las suyas, uno se empieza a cansar. Entonces, al principio es como, te haces el de la vista gorda, no vuelves a ver para ningún lado, y es como, bueno, está bien. Puede ser que más adelante cambie. Tal vez con mi actitud serena, esta persona no vaya a hacer esto, que hace irse de parranda con los amigos, perderse, bueno, mujerear, o sea, tantas cosas, refiriéndonos a la parte de las mujeres. Y mira, pasa el tiempo y ves que aquello no cambia. No sé por qué las mujeres tenemos esa idea de que con nuestra actitud así dulcita y todo podemos cambiar a ese hombre. Bueno, entonces, plan B, me voy a poner como todo un ogro, porque no me está resultando hacerme la loca en esta situación. Entonces, tampoco funciona. ¿Qué haces? Despachas a aquella persona, le decís, lo siento, ya no se puede. Con usted, señor, señora, mejor piérdase. Pero cuando ya esa persona se ausenta, hasta esas cosas te hacen falta. Cuando amas bastante, sí, el masoquismo. Esas cosas te hacen falta. Hasta el por qué se fue, tantas cosas que te hacen falta de esa persona que decís, no, yo creo que podemos dar un bonito inicio. Y muchos que nos están viendo en este momento pueden haberlo experimentado. Qué bonito, sí, nos estamos llevando bien, pero eso dura meses. ¿Y quién de nosotros? Porque volvemos a lo mismo. Claro. ¿Y quién de nosotros no conoce, por ejemplo, personas que ya se divorciaron, ya se separaron de su pareja, si no estaba casado y vivía en unión libre? Y ya, eso es cuento aparte. Es soltero o soltera. Pero resulta que las nuevas personas que lo están contactando o que la están contactando para salir y con intenciones amorosas, es aquel ex o aquella ex de cuando estaba en el colegio. Es aquella persona de la universidad, quizás, con quien usted más de alguna vez salió o quizás tuvo una relación sentimental. Pero, o sea, a volver más atrás todavía en tu vida, ¿verdad? O sea, a volver a aquellos ex del colegio o a aquellos ex de la universidad. Y eso se da muchísimo en los casos de las personas que ya están en esa etapa de su vida. Así que es bien importante saber si es válido, si ese romance de la universidad o del colegio lo podemos nuevamente traer a valor presente, como dirían los economistas, y tiene realmente el valor suficiente como para reiniciarlo. Bien, dicen que es más fuerte la costumbre que el amor. Porque hay relaciones, que es muy cierto, la persona ya se fue, pero todavía acostumbra a llegar a almorzar o a desayunar o a mantener esa relación bien cercana con la familia. Sí, es que sí, es parte de la familia. Para los cumpleaños, para las celebraciones, ahí está. Pero, ¿qué pasa en esta relación? Que se dan cuenta que nunca van a volver, que esa relación ya es completamente aparte, ajena a cada uno de ellos, pero no se están dando la oportunidad a que otra persona entre a la vida de cada uno de ellos. El hombre está acostumbrado a ver a la ex, a la novia o a la mujer en su rol como mamá, y ella está acostumbrada a verlo, para los que son responsables, a llegar a la casa. Entonces, como ven esa relación todavía, las otras personas no se les acercan. Entonces, están como ahuyentando unas nuevas personas que puedan conocer para poder realizar, rehacer su vida, porque siempre están como bien cerca. Entonces, yo creo que eso es una gran desventaja también, porque no se dan, no hacen ni dejan de hacer, diría yo en esta parte. Cabe el dicho que dice, el que va a entrar a tu vida, que entre, el que va a salir, que salga, pero que no se quede en la puerta porque estorba. Fíjate que también hay muchas ocasiones en las que se puede dar una segunda oportunidad a tu ex novio, a tu ex esposo, a tu ex pareja, pero que también anteriormente se han hecho tanto daño y que aún así te hace falta esa persona y se hicieron tanto daño, pero hay muchos que no pueden estar solos ni solas, porque ya están ahí con ansiedad en el teléfono, ¿a qué horas me escribe? Estoy viendo si está conectado en el WhatsApp, estoy viendo si ha publicado en el Twitter o en el Facebook, y estamos metidos en ese rollo, porque no nos podemos ver solos, no nos encontramos solos y tampoco no nos damos la oportunidad de conocer a nuevas personas, sino que sencillamente aquel que ya conozco, aquel que ya sé cómo hace el amor, aquel que ya sé cómo llora, aquel que ya sé cómo come, o sea, queremos estar con esa persona porque no nos queremos arriesgar a conocer a alguien más. Opine usted al 5550 o nos escribe a entremujeres.com.hn Mientras tanto, un buen consejo para todos ustedes. Tiene hongos en las uñas de sus manos y de sus pies. Aquí le tengo la solución. El antimicótico UNESIA. Usted solamente tendrá que lavar sus uñas, limarlas y luego aplicar UNESIA. Verá resultados en tan solo dos semanas. UNESIA es un producto de Genoma Lab. Nos vamos al mensaje comercial y al regresar tenemos más de este intenso programa. No nos cambia, ya regresamos. Desafíate con mi reto, Zula. Zula te trae rutinas de ejercicios y un plan alimenticio para que tonifiques tu cuerpo y bajes esas libras de más. Ve los resultados en dos semanas. Ventajas y desventajas de darle una segunda oportunidad a su ex, a mi ex. ¿Qué piensa usted? Envíe su mensajito al 5550. Ya tenemos acá a la persona que nos aclarará esas dudas porque es importante también conocer. Hemos hablado acerca de las desventajas, pero también vamos a hablar acerca de las ventajas porque sabemos que en algunas ocasiones puede ser posible que este resultado tenga éxito. Está con nosotros el psicólogo y teólogo Elías Ramos, licenciado Elías Ramos, que siempre es buena la parte psicológica para guiarnos, pero la teológica también es un excelente guía espiritual para que tomemos unas excelentes decisiones en cuanto al amor. Bienvenido. Gracias. ¿Es recomendable dar segundas oportunidades? Claro que sí, porque no solo se le da la oportunidad a la persona, sino también a mí mismo. Es decir, muchas veces creemos que el fracaso fue de la otra persona, pero también es nuestro. Nos equivocamos. Reconocer que nos equivocamos es también reconocer que la otra persona merece una oportunidad para reestablecer una relación. Igual, el temor al fracaso también nos puede dar esa ventaja para reconocer que hay que dar otra oportunidad más a nuestra pareja. Y en esa oportunidad que le damos al otro, reconocemos también que es una oportunidad también para mí. Pero cuando esa oportunidad se da una, otra, otra y otra vez, ¿qué hacer? Ah, bueno, es que las oportunidades se deben de dar en el marco de un espacio y unos criterios que permitan que la persona pueda salir de la situación en la cual se encuentra. Si es, por ejemplo, que mi pareja le gusta tomar, es alcohólico, ¿no? Entonces, no solamente es, dame una nueva oportunidad, voy a cambiar, ya no voy a ir a trasnochar, ya no me voy a ir de parranda, etc. Sino es comenzar un proceso psicoterapéutico para que él pueda salir de esa situación. No solamente es decir, dame una nueva oportunidad. No, bajo estos criterios te doy esta nueva oportunidad. ¿Qué pasa cuando esa oportunidad no la estamos haciendo por nosotros, que queremos darle esa oportunidad a nuestras parejas, sino por los hijos? ¿Eso es positivo? También, porque siempre los niños o los hijos querrán estar con su papá y con su mamá, no con otra persona. Entonces, pensando en el bienestar de los niños, es recomendable. Claro que cada caso habrá que hacer algún estudio, si eso es favorable para los niños y también para la pareja, ¿no? Porque si es demasiado conflictiva la relación, donde hay maltrato infantil o maltrato en la pareja, es recomendable también una separación. Pero si es por la incapacidad de retomar nuevamente las riendas de mi vida, por decirlo algo, decir algo, que me niego a separarme de una relación que es nociva y que lejos de darle alguna vida constructiva a mis hijos, más bien los estamos dañando, porque sabemos de que un mal matrimonio a veces es peor que un buen divorcio. Bueno, no existe la pareja perfecta, en primer lugar. Siempre es un trabajo que se tiene que realizar con nuestra pareja, valga la redundancia. Si tenemos la premisa esta de que no existe pareja perfecta, entonces yo voy a hacer todo lo posible por trabajar para que esta pareja sea la perfecta, la que yo quiero que sea. No existe como la mujer ni el hombre perfecto, entonces, ¿quién me hace a mí buscar esa perfección? Es mi pareja. ¿Quién es la que me puede señalar a mí las equivocaciones que yo puedo tener? Es mi pareja, ¿verdad? Es el reflejo, es el espejo donde yo empiezo a trabajar todas aquellas debilidades o flaquezas que tengo como pareja. Cuando se trata de una relación que ya tiene varios años, unos 7, 10 años, y el amor se ha ido perdiendo poquito a poco, ya hay indiferencia, ya no hay tanta importancia dentro de esta relación, y una de las dos partes decide dejar. Aunque ya pasó ese tiempo y mi pareja fue indiferente conmigo, ¿debo de darle una segunda oportunidad? Por supuesto que sí, ¿no? Porque siempre la oportunidad hay que darla. Todos tenemos derecho a una nueva oportunidad. Y sobre todo por lo que hemos invertido emocionalmente en el tiempo, en los esfuerzos para mantener una relación de pareja, ¿no? Entonces, aunque hayan fracasos, lo más importante es levantarse de ese fracaso, de esa situación conflictiva de mi pareja. Por supuesto que siempre con la tendencia a ir mejorando, a ir viendo qué cosas yo voy mejorando, qué cosas va mejorando mi pareja. Y eso de que se ha perdido el amor, ¿verdad? El amor no solamente es un sentimiento, el amor es una decisión. Todos los días decidimos amar a mi pareja. Así como cuando la muchacha va por la calle y ve a un joven más atractivo que su pareja, ¿qué es lo que prevalece? No es la emoción. Lo que prevalece es la decisión de esa muchacha o de ese muchacho de seguir siendo fiel a su pareja. Porque igual todos miramos en la calle donde andemos a personas que son más atractivas que nuestras parejas, ¿verdad? Físicamente hablando. Pero hay otros elementos que integran, ¿no? Y ahí como el elemento espiritual, el elemento psicológico, ¿verdad? El elemento social y personal de nuestra pareja que hace que nos enamoremos de nuestra pareja y la querramos, así como es, a pesar de sus dificultades que tenga. ¿Qué debemos de hacer cuando esa persona está pidiéndonos una segunda oportunidad pero no está cambiando los motivos por el cual nos llevó a la separación? ¿Qué debe de hacer uno? ¿Cómo uno puede mantener, bueno, hacerle saber a esa persona del por qué no seguí con esa relación y si no quiere cambiar? ¿Qué hay que hacer? Más del 90% de nuestras parejas la dificultad principal es el diálogo. Entonces, a través del diálogo yo establezco los criterios, los parámetros en los cuales nuestra relación va a continuar y por supuesto que siempre tendríamos que estar en ese constante diálogo pero al final en acuerdos. Bueno, dijiste que ibas a cambiar en que ya no ibas a seguir trasnochando, que ibas a venir aquí más tiempo, a pasar más tiempo conmigo, con los hijos, con la familia, ¿verdad? No lo has estado haciendo. Entonces, esos son los parámetros en los cuales nosotros nos vamos a... Si no lo haces, lo dejamos. ¿Qué es lo mejor? Bueno, esa es una decisión muy personal, Hay que tomar decisiones, ¿no? Los gritos, insultos, ya cuando las parejas llegan a este punto las cosas pueden llegar a enfriarse todavía aún más o, ¿cómo podría decir? Al revés, calentarse demasiado porque puede haber una respuesta por parte de la otra parte. ¿Cómo podemos reaccionar nosotros? Porque desespera estar hablando de lo mismo, lo mismo, lo mismo y que no te dan caso. Claro, porque nos acostumbramos siempre a que queremos que los cambios sean para allá, ¿verdad? Apenas ayer dialogamos sobre el asunto y ya hoy queremos que sea una maravilla nuestra relación de pareja. Y no es así. Los cambios cuestan. Cada cinco años se produce un cambio en las relaciones de pareja o en cada persona. Entonces, no podemos estar nosotros diciendo que hoy dialogamos y ya mañana está el cambio en la pareja. No. Es despacio. Es lento, ¿verdad? Pero en ese espacio de lentitud se van a reafirmando y se van concluyendo las decisiones que nosotros vamos tomando en nuestra relación de pareja. Se va construyendo despacio. No es para allá. Es despacio. Necesitamos irnos a un corte pero quiero saber al regresar del corte qué tan despacio y qué tan lento tiene que ser este proceso porque nos puede agarrar hasta la muerte esperando el cambio. Entonces, y quiero que me hable sobre dos desventajas de darle una segunda oportunidad a mi pareja. ¿Y por qué no ventajas? Pues sí, pero después vamos a... Pueden haber diez ventajas. Pueden haber diez ventajas pero quiero dos desventajas. Al regresar del corte vamos a continuar hablando con usted. Usted continúe enviando sus mensajitos al 5550 o escribiéndonos a entremujeres arroba televicentro punto hn no sin antes darle el mejor consejo a usted a usted que siempre quiere lo mejor. Bueno, y es que la vida está llena de momentos y es tiempo que disfrutemos los más suaves. Papel Higiénico Encanto está creado para quien le encanta la suavidad en la vida. Por eso está disponible en diferentes presentaciones de excelente calidad. Estírate hasta la punta de tus dedos y mira a tus hijos sonreír. abraza tu colcha favorita y disfruta de los momentos suaves de la vida. Papel Higiénico Encanto para una vida más suave. Ya regresamos. No nos cambies. Ya estamos de regreso en Entre Mujeres. Gracias por su fiel sintonía. Recuerde opinar al 5550 o nuestro correo electrónico entremujeres arroba televicentro punto hn. Estamos hablando de las ventajas y desventajas de regresar con su expareja o su ex esposo. Continúa con nosotros el experto. Él es el licenciado Elías Ramos y bueno, él es psicólogo y bueno, estábamos abordando ese tema tan interesante y Espinal le había dejado dos preguntas prácticamente al aire. ¿Cuáles son esas dos ventajas? Desventajas. Desventajas para empezar, ¿no? Díganos esas dos desventajas. Bueno, una desventaja es que nuestra pareja se acostumbre a estar recibiendo oportunidades. Bueno, siempre me da la oportunidad a mi pareja así que aunque falle siempre la voy a tener a mi lado. Entonces, podemos acostumbrarlo, mal educar a nuestra pareja a estar recibiendo oportunidades. Otra desventaja es que por estar esperando a que nuestra pareja cambie, perdemos también la oportunidad de reiniciar una nueva relación. Esa para mí serían esas dos desventajas complicadas y por supuesto que hay otras desventajas. Claro, hablábamos también de qué tanto debe ser ese tiempo que le podemos, o sea, porque usted decía de que el proceso de cambio era lento y que tomaba tiempo, pero qué tanto tiempo puede tomar este proceso y qué tan lento puede ser porque como le mencionaba yo antes del corte, no puede agarrar hasta la muerte esperando que este prójimo cambie. Claro que sí, uno va viendo en los acuerdos, ¿no? O sea, no ser tan exigente en los cambios porque los cambios es todo un proceso. Tenemos que ir viendo que se avanza de a poco, se dan tres pasos hacia adelante y a lo mejor se haga uno hacia atrás. Se dan cuatro hacia adelante y a lo mejor se vuelve a hacer otro hacia atrás, ¿no? O sea, la relación de pareja... Uno tiene que revestirse de paciencia con eso de lo que usted dice. Exactamente. Cuando yo tengo conflictos con mi pareja, yo me voy al jardín a sembrar y estoy con las plantas y estoy con las plantas ahí o voy al parqueo donde está mi hijo jugando con la pelota y estamos y nos dedicamos a pasar. Mientras se pasa el conflicto y eso no significa que omito el conflicto o lo olvido. No, sé que está ahí y que en algún momento hay que ir y dialogarlo y confrontarlo y solucionarlo. Las cosas están sumamente calientes decimos a veces esas palabras que no quisiéramos en ese momento y por eso darnos ese espacio. Yo estaba pensando en este momento y ya que expusimos una serie de problemas por los que sí podríamos regresar con la pareja y por los que no, yo siento que uno por el que definitivamente no se podría es por esos cambios en las preferencias sexuales de la pareja. Ese tipo de problemas descubrís que a tu esposo le gustan también los hombres o descubrís que al revés es a la mujer a la que le gustan las otras mujeres. Ese tipo de cosas sí tienden a doler bastante porque existen los casos. ¿Se debe perdonar esto? Bueno, aquí entran en juego otros valores, los valores espirituales, ¿no? Los valores de la religión, de la iglesia que tú crees y que por lo tanto te hacen también influir en la decisión que tú vayas a tomar, ¿no? Tú puedes perdonar, ¿verdad? Inclusive hacer la separación, ¿no? Porque tampoco vas a vivir en un tipo de relación donde tus valores están confrontados y no son parte. Tu pareja no los vive igual que tú. Entonces, tomas una decisión de separarte y de perdonar porque luego no te vas a ir con rencores, con odios al finalizar una relación. ¿Cómo iniciamos ese diálogo cuando estamos tomando ya la decisión de darnos y darle a esa persona una segunda oportunidad? Bueno, hay varios criterios para hacer ese diálogo. En primer lugar, hablar con la verdad. Ni yo soy dueño de la verdad ni mi pareja es la dueña de la verdad, sino que tú tienes parte de verdad y yo tengo otra parte de la verdad. Unimos, unimos esas dos verdades para encontrar la verdad porque la única verdad es Cristo, ¿no? Claro. Entonces, hacia allá nos vamos a concretizar. El otro criterio es nunca hablar en frente de los hijos o en frente de otras personas, sino que a solas, en un lugar separado donde podemos hablar y decirnos las cosas que tengamos que decirnos. Lo otro es jamás ir a compartirle a amistades compañeros de trabajo o compañeras de trabajo porque son cuestiones personales íntimas de tu pareja, ¿no? No es para que tu pareja ande de boca en boca porque al final es carne de tu carne si lo queremos poetizar en esas frases, ¿no? Entonces, evitar ese tipo de cosas. Lo otro es siempre en ese diálogo se tiene que ver la verdad, ¿verdad? Cuando Jesús ve a la mujer samaritana y le dice mujer, dame de beber y la mujer le dice ¿cómo siendo tú? Judío, me pides a mí que soy samaritana, ¿no? Bueno, ¿y dónde está tu marido? le dice Jesús. No, mi marido no está y dices bien, le dice Jesús, porque ni el marido que tienes ni los que has tenido son tus maridos. Son tus maridos. Y la mujer queda ahí asustada, pero no aterrorizada, no con miedo a Jesús, aunque Jesús le está diciendo la verdad. Es decir, que en el diálogo que vayamos a tener con nuestra pareja se tiene que dejar ver el afecto, el amor que nos tenemos y no el odio. Las oportunidades deben de ser pareja, tanto mujer hacia hombre y hombre hacia mujer, porque estamos acostumbrados a que solo la mujer da la oportunidad porque es el hombre el que normalmente se anda portando mal. ¿Cómo debemos de ponerle un hasta aquí y esta es tu última oportunidad a nuestra pareja? Por supuesto que sí, ¿verdad? Concluyo con la última idea. Entonces, hablar con la verdad en el diálogo que se deje de ver el amor que nos tenemos como pareja, establecer un criterio para hablar a solas en un lugar apartado y por último establecer acuerdos, ¿verdad? Siempre se debe de establecer los acuerdos, ¿a qué llegamos en un diálogo? Y al final, hablar un tema siempre a la vez, no quererlos, abarcarlos todos, ¿verdad? Porque ahí entra la suegra, entran los niños, entra tu compañero de trabajo, tu compañero de trabajo, la parte económica y todo. Entonces, no, un tema. Si vamos a hablar de nuestra relación de pareja, es sobre eso y nada más. Con lo que usted decía, fíjese que se me olvidó la idea. ¿Cómo poner un hasta aquí de que ya esta es la última oportunidad? Porque comúnmente las mujeres damos una y otra y otra vez cuando la situación debe de ser pareja. Sí, igual, para hombres y para mujeres, ¿no? Lo que pasa es que el elemento cultural del machismo entra en juego en la relación de pareja, ¿no? Muchas veces potenciado por la misma mujer, ¿verdad? Sí. Porque hasta la misma mujer a veces le dice al hombre, y vos no sos el hombre para que lloras. Sí. ¿Verdad? Entonces, esos criterios hacen que poten... Amárrense los pantalones. Sí, ¿qué es eso? ¿No te educaron como hombre, le dice? Entonces, potencian también el machismo, ¿no? Entonces, hacer a un lado el machismo de parte de nosotros como hombres nos cuesta un poco más. Y también a nuestras mujeres, porque también son las que potencian ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que tanto el hombre como la mujer merecen segundas oportunidades, ¿no? Las chicas también se pueden equivocar, nosotros nos equivocamos, entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que va a prevalecer para que nuevamente la relación se pueda construir? Es la capacidad de amar y de aceptar a nuestra pareja para ayudarle a corregir. Por supuesto que sí. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial en este momento, así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Es la primera vez, pero espero volverlo a tener aquí en nuestro programa. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, por supuesto, y ya regresamos con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado con el tema de hoy. esas segundas oportunidades para los ex. Hay algunos que dicen, sí, es una muy buena manera de, tal vez, de darle una lección, usando las palabras que el experto nos trajo hoy, y yo creo que todos hemos aprendido hoy, darles esa lección para que sepan que si se les da esa segunda oportunidad es porque tienen que aprovecharla al máximo porque no habrá una tercera. Así es, gracias por los mensajes y aquí tenemos gente de Chaluteca que nos está escribiendo y dice, yo quiero algo totalmente nuevo y mejor, como dice Ricarena, cuando un amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo. Y tenemos otro mensaje que dice, nadie cambia, es mentira, solo se está perdiendo el tiempo. Así que gracias por sus mensajes, recuerde que siempre es bueno dar una segunda oportunidad, pero como dijo nuestro experto, con propuestas claras y bien definidas dentro de un marco de las cosas que a usted le han molestado y con un compromiso de sacar adelante la relación, si usted simplemente da segundas oportunidades así por así, sin establecer lo que usted realmente quiere, yo creo que está perdiendo su tiempo. Es una situación bastante difícil y a veces nosotros mismos nos la complicamos. Mi abuela siempre me decía que en el aspecto del amor, a veces como que dar una segunda oportunidad, eso sirve como un boomerang y cuando regresa, daña más. Entonces es mejor que si uno va a terminar una relación, estar seguro que no va a haber vuelta atrás para no pensar en esa segunda oportunidad. Bueno, yo creo que es importante saber que nadie es perfecto y a medida va pasando el tiempo, a medida vamos teniendo nuestras relaciones, a medida vamos compartiendo con esta persona, vamos madurando y cometer errores es de humanos, sí, si lo cometemos una vez, no lo cometamos dos y si damos la oportunidad, es muy importante poner esas condiciones y sí podemos cambiar, sí podemos tener relaciones buenas y bonitas, no perfectas porque nadie lo es ni nadie lo será, solamente nuestro querido Dios. Así es, y nosotros ayer tuvimos la oportunidad de disfrutar lo que será lo que fue el lanzamiento a los medios de lo que será la Teletón 2013, veamos a continuación. Bueno, una oportunidad como que súper bonita de mostrarle a todas las personas de lo que será Teletón en este 2013, viene con unas ideas sumamente frescas, algo súper bonito, bien catracho, que yo sé que muchas personas es lo que quieren, verse identificados con eso, así que vamos a ver de qué se trató este espectacular evento. ¡Suscríbete al canal!